que tal buen día amigos sean bienvenidos a nuestro programa titulado historias y leyendas de esta la muy noble y leal ciudad de méxico quien suscribe el de la voz gerardo olvera flores les da la más cordial bienvenida por supuesto en este programa bajo el auspicio de de geste ve en el programa pasado hablamos del famoso eje central lázaro cárdenas la calle del niño perdido hasta el salto del agua posteriormente la calle de san juan de letrán y tocamos el tema amigos míos pertinente a las aguas que nutrían a esta la ciudad de méxico desde la época antigua así es que este programa lo vamos a destinar a hablar de este tema no hay que olvidar que esta ciudad estaba plantada sobre el agua pero no un agua dulce no un agua comestible sino un agua salada de la laguna de texcoco y había que traer el agua a la ciudad de méxico un agua salubre un agua con la que se pudiera hacer dos cosas ingerir bueno tres ingerir cocinar y aparte lavar el agua bañarse y demás entonces como no había agua salada o la que el agua dulce se contaminaba con la salada desde la época de nuestro tlatón y nezahualcóyotl por ahí de mil cuatrocientos noventa y tantos amigos míos siglo 14 pues hicieron algo que se le llamó el albarradón que era el albarradón un una muralla no de piedra una muralla simplemente de carrizos una muralla simplemente de cosas vegetales naturales para dividir las aguas saladas de las dulces fue así que esto fue propicio pero esto lamentablemente lo que desarrolló fueron grandes inundaciones en esta la ciudad de méxico llegado el español a estas tierras después de la conquista siguieron teniendo el albarradón parecía que era una buena función de la ingeniería hidráulica para poder nutrir esto pero cometieron un error amigos míos justamente porque el agua dulce estaba concentrada al sur de esta la prodigiosa cuenca de la ciudad de méxico estaba concentrada desde chapultepec hacia los pedregales entonces ahí obviamente pedregales a xochimilco a tláhuac en esa zona sur de la ciudad que hicieron quisieron traer el agua en un acueducto desde dos lugares importantes de la ciudad desde la zona de santa fe la zona de santa fe de cuajimalpa y con una base en el cerro de chapultepec para llevarla al centro de la ciudad está esta agua aparte de ser de las aguas más frescas y dulces que había en la región pues era un agua la menos contaminada esto provocó justamente que se hiciera este este acueducto hasta desembocar a un lugar que como les dije en el programa anterior se le llamó el salto del agua no el salto del agua por otra cosa sino que ahí había una gran fuente donde desembocaba realmente el agua que venía pues de esta zona sur desde chapultepec hubo otra zona muy importante que nutría esta ciudad de méxico de agua la que venía del manantial denominado acuecuexco que venía desde magdalena contreras allí en la zona de los dinamos justamente venía esa sequía de agua que venía y pasaba por lo que ahora es río churubusco lo que ahora es el pueblo de san mateo churubusco pasaba por tlalpan san antonio abad y desembocaba en lo que ahora es el metro pino suárez para hacer más concretos en la plaza tlaxcuaque fray servando teresa de mier y zazaga me parece que es ahí desembocaba realmente esta agua que venía de acuecuexco este antiguo manantial que venía desde la zona poniente de la ciudad de méxico esto provocó amigos míos que varios varias lagunas isletas y también ríos pues se formaran en esta la ciudad de méxico los más importantes la laguna de jaltocan en xochimilco por ejemplo la laguna de zumpango que propiamente no era en zumpango estado de méxico sino era la zona poniente de la ciudad la de la zona de cuajimalpa el bosque de agua de el cerro de las cruces también en cuajimalpa por ejemplo el cerro de san miguel en esa zona poniente de la ciudad también en iztapalapa hubo varios varios lugares entre ellos aculco lo que ahora divide ixtacalco de ixtapalapa aculco también fue uno de los grandes ríos el río magdalena no olvidemos este río que atraviesa avenida universidad es el único río también hay que decirlo vivo de la ciudad de méxico lamentablemente en el siglo pasado amigos míos hubo un uno que yo considero también un error de los gobiernos de ese momento que fue el entubar los ríos para formar ejes para formar circuitos periféricos es así que lamentablemente por disposición en 1954 se cancelaron los ríos fluidos de esta ciudad de méxico incluyendo el famoso río de la piedad el río de los remedios que abastecían completamente esta ciudad de méxico de agua el río de la piedad el que está en parque delta el que está allá en obrero mundial obrero mundial y petén ese era el río más importante de esta ciudad de méxico por algo se le llama el famoso río de los remedios el famoso río de la piedad también fue uno de los más importantes también entre otros entre otros justamente el río magdalena se tapó en algún punto solamente lo único que queda de agua es lo que está en los viveros de coyuacán esa zona que este famoso río este famoso bosquecito que pertenecía a miguel ángel de quevedo pues él salvaguardó esa parte del río realmente todos los ríos en esta ciudad de méxico se desecaron se entubaron se llevaron a un sistema que es el famoso sistema kutzamala que es el actual consorcio hidráulico que abastece a esta ciudad de méxico de agua lamentablemente los ríos desaparecieron en esta ciudad y los pocos que quedaron o algunas lenguas de río bifurcaciones pues hoy son aguas negras lamentablemente se vertió basura se vertió cascajo y lamentablemente esta ciudad de méxico un agua acuosa tanto de agua salada como dulce lamentablemente pereció lamentablemente se extinguió esta agua hoy sufrimos uno de los grandes y muy lamentables desabastos de agua donde el agua nos viene como se dice en el argot tandeada nos viene a un día sí un día no hay semanas donde xtapalapa gustavo madero se quedan sin agua lamentablemente por días esto es lamentable porque el sistema kutzamala no está funcionando hay un desabasto completamente de agua hay que retomar completamente el sentido en el que nuestros antiguos mexicanos cuidaban el agua como no tirando basura cuidado nuestros bosques los bosques son la principal fuente de agua de cualquier ciudad y más en esta ciudad donde todavía tenemos uno que otro bosque que hay que cuidar que hay que preservar los invito amigos míos a cuidar el agua esta agua es necesaria para el coronavirus para nuestra vida diaria para comer podemos estar sin alimento pero sin bebida no tenemos que cuidar nuestras aguas las aguas son importantes hay que preservar la historia ancestral de una ciudad acuosa como lo era la ciudad de méxico les agradezco infinitamente su tiempo que han decidido escuchar a este cronista gerardo olvera flores pero principalmente un amigo de ustedes en este programa historias y leyendas de la ciudad de méxico por supuesto aquí en dejez tv hasta la próxima y y Gracias por ver el video.